Déjeme tranquilo Señor abogado, no quiero defensa, prefiero morir Yo la he matado, porque se ha burlado De mi amor sincero, delante de Dios Era noche fría, cuando en el trabajo Cambiaron de horario, tuve que volver Entré muy despacio, para despertarla Con suaves caricias y besos también Lo que vi esa noche, no es para decirlo Ella me engañaba, con otro querer Muy desesperado, busqué en el ropero Un arma de fuego y la criviñe Ella era mi vida, ella era mi todo Ahora que está muerta, para qué vivir Por eso le ruego, señor abogado No quiero defensa, prefiero morir Era noche fría, cuando en el trabajo Cambiaron de horario, tuve que volver Entré muy despacio, para despertarla Con suaves caricias y besos también Lo que vi esa noche, no es para decirlo Ella me engañaba, con otro querer Muy desesperado, busqué en el ropero Un arma de fuego y la criviñe Ella era mi vida, ella era mi todo Ahora que está muerta, para qué vivir Por eso le ruego, señor abogado No quiero defensa, prefiero morir Sin usted, bueno ... ¡Sumir! Sin usted, yo sé